Hay quienes pretenden perturbar la recuperación económica y vuelven a sacar el expediente del dólar paralelo. Yo le pido al pueblo máxima conciencia, le pido a los comerciantes máxima conciencia y le pido al pueblo espíritu de combate y no se dejen robar con el dólar paralelo. Hay un dólar de mercado legal que es el dólar del Banco Central de Venezuela. Es el dólar legal y es un dólar de mercado, no es un dólar fijo. A mí no me vengan con cuenta ahora los teóricos analistas que vienen a inventar cosas. No, no, el dólar del Banco Central es un dólar que se rige por las reglas del mercado, ¿verdad? La cosa viene funcionando bien, se viene recuperando la economía. Cada año que pasa damos un buen paso, damos un mejor paso. Estamos saliendo de la roncha que tuvimos año 18, 19, 20, 21. Y entonces viene un grupo de indescrupulosos a disparar el dólar paralelo de manera ficticia y falsa. Para que venga un grupo de comerciantes también indescrupulosos a robar al pueblo. Que el pueblo no se la calen, que el pueblo no se la cale. Basta de especulación. Vamos a dar la batalla por la estabilidad macroeconómica, la batalla por la estabilidad económica. Y que nadie le meta el palo a la rueda. Que nadie trate de torpedear y dañar la recuperación económica. Que más bien todos ayudemos a que el país se recupere plena y absolutamente podamos recuperar. Ya recuperamos el crecimiento económico. Desaceleramos tremendamente la inflación. Creamos un nuevo sistema de cambio que ha funcionado y funcionado bien. Ahora tenemos que ir a la inversión social. Crecer en los motores del turismo, de la industria, de la agricultura, de la tecnología. Crecer, crecer, crecer. Pero que nadie venga a sabotear al pueblo, ¿vale? Yo hago un llamado de reflexión. ¿Ah? ¿Qué queremos? ¿Que las cosas se echen a perder? ¿O queremos que las cosas se recuperen completamente?